Aquí estamos en vivo por las pantallas de Canal 4 de Televisión, estamos en simultáneo por Canal 6 de Televisión a Núchiseco, que nos permite también saludar a toda la gran región. Estamos con amigos, ¿sí? Estamos con Nicolás Salanti con nosotros, por favor. Tiene un salón de belleza de San Nicolás y realmente ha hecho, o está preparando un evento impresionante, Nico, como está, conmigo. Bien, bien. Un evento nacional, un espacio internacional, te puedo decir también por momentos, ¿sí? Sí, estamos viendo en cuanto a la cara. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a contar detalles, ¿sí? Dale. Esta mañana de bienes con nosotros hoy, la bienvenida a la noticia. Buenas noches, Ingenio. Bueno, vamos a participar con Malabia Multimarcas, creo que somos el único local de Villa, así que le agradecemos a Núchiseco por habernos tenido en cuenta, por habernos elegido. Para nosotros es un orgullo poder ir a hacer algo a San Nicolás, que es otra ciudad. Tenemos muchos clientes de San Nicolás que vienen para acá, así que también nos sirve y lo apoyamos en todo. Ah, lo impresionante es la gente que va y viene. Gente de Villa San Nicolás, San Nicolás de Villa, ¿no? Es buenísimo. Y no es tanto con Arroz, yo sé con nosotros tanto, o sea, muy poquita se comparte. Y tú, contanos, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo se inició esto? ¿Cuál es la idea? A ver, bueno, se inició porque quería que sea lo más, digamos, me quedó pendiente de una inauguración de la peluquería y, bueno, como no la pude hacer, después digo, bueno, vamos a hacer un evento, pero que sea con todo. Y, bueno, puse fecha, yo soy amigo de Mónica Bacón, que tiene el catering en el social, procesamos una fecha, y ahí empezó a surgir todo, a conseguir sonido, a conseguir una cosa u otra, ya tenía un conocido que conocía una famosa, después otro que conocía otra famosa, una famosa que pasó al contacto de otra, y así se fue hablando todo. Bueno, contanos, ¿qué fecha es? Es el 17 de noviembre. 17 de noviembre, sí. ¿A partir de qué hora es? Arrancaría a las 21 horas, ahí empieza a llegar la gente, 21 a 30 se hace una conferencia de prensa con todos los famosos, y a las 10 se calcula que arrancaría el desfile. Bueno, hablemos de los famosos, ¿quién es bien? Bien. ¿Y te acordás? ¿Qué todos? Sí, son muchos. Viene Claudio Cozano, presenta su colección nueva, Belén Franchese, Nazarena Vélez, Anu Sorio, Fernanda Vives, Marcela Tauro de Intrusos. Bueno, y el domingo estaba hablando con Claudio, y me dice, mira, quiera con Amalia, le comenté que después ya acabamos a ir a San Nicolás, y bueno, se enganchó a malear a la tarde. Ah, totalmente bien. Sí, sí, y Mariana Petraca. Ajá. Bueno, una gran convocatoria. Sí, sí. Y la apertura del desfile son unas chicas que son unas genias, que son chicas que valen el dinero. ¿Y cómo va a ser la estructura en el interior? O sea, ¿no es cierto? Con cena y demás, ¿no? Al aire libre. Al aire libre. Sí, 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 en el patio social. Cuando va llegando la gente, ya la van recepcionando para que vayan comiendo algo, tomando algo. Cuando arranca el desfile, arranca el show. Después arranca la primera que rompe el hielo. Es ella. Claro, las chicas que desfilan son clientas mías. Qué bueno. Y los barones también. Hay muchos chicos de acá de Villa. Sí. Chicas también. Están mezcladas Villa con la institución con San Nicolás. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Contá un poco la idea de por qué decidiste incorporar a Villa. Sí, 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 sí. Está en San Nicolás. Sí, 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 sí. Bueno, Villa, porque yo soy de acá. Claro, claro. Mi casa está en Palme. Yo soy de Palme ya de la Constitución. Y bueno, se me dio de ir a trabajar a San Nicolás y ahí me quedé. Pero mi familia está acá. Así que bueno, bien. Ahora me imagino que alguno debe estar mirando. Familiares, vecinos. Acá se envía un besacito. Muy bien, se salve, se felicitó en San Nicolás. Besos. Él no dice de dónde, pero que agradece y destácate el trabajo activo. Saludos, mamá. Bueno, toda una organización y coordinación. Así que a ver si se despertura, entonces, ella acaba de ir a las primeras cosas. Pero es eso, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Sí, sí. No, pero o sea, sí. Del principio, cuando el hijo me contó la idea, fue por un intermediario que me contactó. Me encantó. Porque hace rato que en Villa no tenemos algo de destino. Si bien no salíamos a ceder en Pacífico, cosas similares, pero no de esta magnitud. Fue hermoso, chancenas, shows, amigos, fiestas, regalos. Así que me encantó la idea y le estamos ayudando y apoyando en todo lo que sea. Y la revista, ¿qué revista viene? La revista Cadasi. Sí, sí. Qué bien eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué esfuerzo y qué trabajo para lograr toda una coordinación? Sí, la verdad que sí. Pero ahora me gusta la desafía. Y van a ser varios meses que estoy con esto. Pero ya estamos a un mes y, bueno, son detalles mínimos que quedan. Pero bien. ¿Cuáles son esos detalles? ¿Quiénes van a conducir? ¿Cómo? No, no, no. Como son inscritas, los ensayos me hago yo, por ejemplo. Bueno, vamos al club, practicamos las pasadas, torturas, que todas se buscan. Que esa noche todas hacían unas diosas, unas estrellas. Y las que van como invitados, también porque les reciben una fonda roja, les hacen notas, les sacan fotos. Bueno, es una... Yo creo que hace mucho que, no sé si en Pimio San Nicolás tampoco se ha hecho un evento como ellos. Que yo sepa, no. Bueno, está bueno. Vamos al primer paso. El año que viene se la mitad. No, el año que viene se la mitad. Exactamente, vamos a ver si podemos hablar. Claro. Sí, sí, es lo que se hace en Villa también. De verdad que son dos plazas, dos ciudades tan importantes, tan vinculadas. Aparte que está bueno, algo diferente. Concurra la gente, puede ir todo público, desde la edad, no hay límite. Después pasar a fiestas, vamos a disfrutar, a bailar, barra libre. Barra libre, con cabana ahí, en vivo. Hacer una gran fiesta. Sí, sí, sí. Para decidir el año. La gente que compró el mañana, también los trojitos. Sí, a partir de mañana las pueden conseguir en el local nuestro, en la edad de multimarcas, en San Martín 944, en la entrada de la ciencia de San Martín. Perfecto. El costo de las entradas, no sé si lo dice. La entrada de 1500, yo doy la opción de ceñarlo como para reservar el lugar y por ahí cerca de la ciencia pueden llegar a tener otro lugar. Como digamos que la entrada de costo por ahí a algunos me parece excesivo o no es, no barato, digamos, pero es lo más acorde que se pudo lograr. Está contando de que, o sea, va a haber, es contemplando la cena, los shows, el desfile, los sorteos, los regalos, las barras de en vivo, la escena, el postre. ¿Qué es lo que se tiene para cuánta cantidad de gente utiliza? No sé a qué número va a llegar, en el patio, digamos, puede llegar a haber hasta 300 personas en el patio, pero de atrás, del backstage, vamos a estar todos con más modelos, son 50 modelos mujeres y 20 modelos varones. Somos 11 peluqueros, después gente que va a estar con el tema de lo virtual y todas esas cosas, con las famosas, así que ya vemos como 90 personas de atrás. Mucho, mucho, sí, sí, sí. Dos chicas de casa se comunicaron conmigo para contarme cómo estás, así que eso, no me cobran el nombre, pero están mirando seguramente la tira. Y también eso fue la guarda de las tuyas. Sí. Que estuvieron también en el casino con el casamiento de Masi. Sí, 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 no, acabo de agradecerle un montón a ellas que se ofrecieron, obviamente, digamos, no me cobran, porque yo les pregunté, chicas, ¿cuánto me cobran para trabajar en el zon? Olvidate, me dice, vamos de onda. Bueno, de acá Natalia decía que tengo que agradecer un montón, Débora Neme, bueno, y después todo el grupo que fuimos al casamiento de Masi, que obviamente queramos más, pero los que podían para esa fecha, me dijeron, sí, olvidate que voy. Bueno, que son de Rosario, de Las Parejas, de Trevo, son de... Así que, bueno, se vuelve a juntar el grupito que fuimos al casamiento de Masi, a trabajar en esto. Va a ser un éxito, un buen casamiento de Masi, ¿no? Es que estoy hablando de... Bueno, pues, vamos a dejar la pregunta lista, o que directamente se comunique en Montaigne, y después ya va a comprar acá. Podemos pasar los dos... Por favor, ¿a qué cosa está en San Nicolás? Colón. Colón 153, enfrente del Parque San Martín. Sí. Justo aquí, en la Colonia de Medina. Después, bueno, ojalá había acá en Medina Constitución, San Martín 944, después nos pueden comentar también por Instagram, Facebook, o dejamos de ser, y no hay problema. Está bueno que la gente de Villa se sume. Bueno, dijimos la del costo, por si a mí me están preguntando, desde el de los que yo le pago, ¿qué costo tiene? El costo es 1.500, todo incluido, como le decimos a todos, ese costo se abarca todo, o sea, la siena, la siena, la siena, la siena, todo. A ver quién me dice, 3364-526744, vamos con clave, porque se me va a declarar, no hay que cuando vos querés leer todo. Soy cliente de Pili, y con el costo de los cargos de Móvilas Armenia, soy Ana, éxito para el evento. Saludos a Ana. Sí, sí, sí. Ahí están enviando mensajes, bueno, todos los que son los clientes, son clientes de los locales de la ciudad de Dayana, o su mamá pueden venir, y todas las ciudades, todas las ciudades, todas las ciudades que están mirando vengan a San Nicolás, porque son uno de los eventos, es el evento más importante como para cerrar el año 2018. Sí, sí. Lo disfruten. De irlo con todos. Claro. Hay gente en Palma también. Sí, sí. Y sí que tiene que hacer. Sí, sí, sí. En Palma y ellos tienen que ir. Sí, 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 sí. En San Nicolás, de Ramacho, Rosario, ya hay un poquito que está en el lado. ¿Y cuál más le quieras agregar? Nada, quiero que lo disfruten. Quiero que San José la disfruten. Yo la creé para la gente, ya digo, tengo que agradecer mucho, y he crecido gracias a la gente, más allá de mi trabajo, mi esfuerzo, y trabajar horas y horas, que la gente que me conoce sabe de mi historia, pero si no fuese por la gente no hubiera crecido. Hoy en día yo quiero agradecer y devolverle a eso con esta gente, por eso quiero que la aproveche. ¿Qué pasa en Palma, Nicolás, Colón? Colón, 153, en frente del Parque San Martín. Perfecto. Dayana, entonces, ¿alguien más le quiero agregar para cerrar? No, le vamos a estar presentando la colección Primavera-Granos 2019, todo lo que se viene para estas fiestas, relaciones, casamientos, que ya lo tenemos en el negocio, y queremos que lo disfruten, como dijo el hijo. Qué bueno. Le voy a pasarla bien todos. Eso es lo más importante. Gracias por haber venido. No, gracias. Gracias. Gracias, chicos. De nada. Muchas gracias. Nos esperamos. Nosotros nos damos para la última pausa, como decir, te quedas con nuestra pantalla, porque allá llega el programa especial de Intercubes, que conduce Marcelo Pellegrini. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.